¿Cuál es la sensación que tiene Vicente del Bosque ahora que ha empezado la renovación? Después de lo que ha visto, después de las dudas iniciales del tiempo de renovación. Pues sabes que hemos tenido dos bajas de moto propio, que han sido Xavi Hernández y Xavi Alonso, ¿verdad? Ellos han decidido dejar la selección y nosotros desde el máximo respeto a jugadores que han sido más de 100 veces internacional, pues lo hemos entendido y luego han ido apareciendo otros chicos que serán el futuro de la selección. Todos estos que han venido ahora serán, si no todos, un grupo amplio de jugadores, más todos los que teníamos en el Mundial, que dependiendo del estado de forma que demuestren de aquí a la próxima convocatoria, pues así buscaremos en marzo llevar a unos u otros. A mí no es que me queje, porque sé lo que es la selección, pero nosotros no tenemos tiempo a los experimentos, a buscar que tengamos partido muy seguido, sino que hay demasiado espacio de un partido a otro y no es fácil el experimentar, ¿verdad? El futuro está ahí ya, pero volviendo un poco atrás, con todo lo que se organizó después del Mundial, ¿Vicente tuvo la tentación de decir hasta aquí he llegado y aquí me paro? ¿Tuvo dudas? Bueno, lo que no quería es ser un estorbo ni que nadie se sentiese incómodo con que yo estuviera en la selección. Imagino que es muy difícil que un seleccionador les guste a todo el mundo, pero sí, por lo menos que la gente que tiene que valorar mi trabajo, pues se sepa. Y claro que tuve dudas, pero más por eso, que no quería ser nunca dañino ni para la federación ni para la selección en absoluto. Bueno, yo creo que desarrollamos nuestro trabajo de la mejor manera posible, que somos, lo tengo que decir, aunque suene un poco pedante, actualmente campeones de Europa y que tenemos que intentar, ahora en la clasificación, defender el título en Francia 2016, pero que tampoco nos debe de invadir ese pesimismo que parece que todo es malo dentro de las selecciones, que hace muy poco tiempo fuimos campeones en Europa, claro. Hay gente que está llegando y otros que están y que vienen de ganar Mundial, Eurocopa, caso Ramos, caso Piqué, caso Iniesta. ¿Cómo ve el futuro de estos jugadores que han sido claves en la selección? Porque todavía quedan dos años. Yo creo que tienen mucho recorrido todavía. Sergio Ramos está siendo titular en su club, excelente defensa. Piqué ha tenido sus momentos de duda, pero también está jugando de titular. Iniesta ha tenido una lesión, pero es titular indiscutible. Hablo de los que llevan más tiempo con nosotros, pero está David Silva en el Chelsea, en fin, todavía jugadores de muy buen ver en el Manchester City. Son jugadores todavía de muy, muy buen ver. Es que son, o fábregas en el Chelsea, en fin, son jugadores todavía en plenitud. Sin embargo, parece que hay, como hemos comentado antes, una jornada que viene apuntando claro desde hace tiempo. De Gea, Isco, Alcácer. Pues en eso estamos, sí, claro. Los Thiago, los Coque, todos estos que serán el futuro de la selección. Inevitablemente fueron campeones de Europa algunos de ellos hace unos años y que están ya jugando en primer nivel y será nuestro futuro, claro. ¿Nota un ambiente más hostil en torno a la selección? ¿Qué le parece el cambio ese que ha habido, como poniendo en duda casi todo? Yo creo, si tengo que decirte, noto que hay mucho agradecimiento y mucha comprensión hacia la selección. Es cierto que siempre pasa, pues, que hay algún grupo, gente que no ve a la selección, en fin, que todo es negativo, que todo es malo, la fecha que ponemos, el sitio donde jugamos, la hora en la que jugamos, todo le parece mal. Es imposible de convencerles. Pero en la mayoría de la gente hay una simpatía, una corriente de afecto hacia la selección muy grande, muy grande, de verdad. Y eso lo comprobo día a día. Vicente López ha tenido que salir al rescate de dos jugadores últimamente, de Piqué y en los últimos tiempos de Casillas. O sea, en eso se ha quemado mucho el seleccionador. Pues yo creo que no. Yo creo que a lo mejor lo tenía que haber hecho en algún caso más. No lo sé si hemos dejado por ahí huérfano a alguien, pero en principio hemos sobrado como creíamos que teníamos que hacerlo ante dos jugadores. No que han sido muy buenos, sino que lo son. Y como son, pues tenemos que ser coherentes y apoyarles en todo momento. ¿Le ha extrañado que dos jugadores emblemáticos, como Piqué, como Casillas, tengan que ser de alguna forma explicados o reexplicados en España? Es que son clubes muy poderosos, que tienen una repercusión, todo lo que hacen, grandísima, Madrid y Barcelona. Y cualquier cosa, pues ya sabemos, desde una dirección y desde otra, pues son tantos sentimientos que hay y que se mueven que es imposible, que no haya algún problema. Es imposible. Personalmente Piqué lo ha pasado mal. ¿Ha tenido un contacto cercano con él y ha explicado...? Bueno, tampoco tengo mucho contacto con ellos. La verdad que muchas veces valen más los gestos, los hechos, que las palabras. Muchas palabras que digas y luego no se corresponde con los hechos. Nosotros tenemos confianza en él, en Piqué, tenemos confianza en Iker y hemos ido con todas las consecuencias. Pero claro, nosotros también somos un poco esclavos de lo que jueguen. Si no juegan nada, pues tendremos que, claro, como en otros casos. Y la servidumbre nuestra es su rendimiento. Sin embargo, con Casillas ha sido absolutamente claro y meridiano. Jugando poco, siempre ha estado. Bueno, pero siempre ha tenido participación en el equipo. El año pasado fue campeón de Europa. Por tanto, eso significa que durante todo el periodo estuvo activo. Estuvo entrenando, no tuvo lesiones. Jugó, bueno, menos de lo que él hubiera deseado, seguro. Pero que era suficiente para estar con nosotros.